Y del mismo modo que alguno ha sido capaz de destrozar, así de crudo es, de destrozar y hacer añicos derechos fundamentales y en concreto mi intimidad, del mismo modo, insisto, le pido a esos mismos que se muestren también igual de dispuestos, igual de valientes, para dejarles saber al ciudadano toda la verdad de cómo, de por qué y de dónde les han llegado esas grabaciones. Hoy me ha pasado a mí, pero mañana, y lo saben ustedes, mañana podría pasarle a cualquiera de ustedes. Les ruego que no me utilicen ustedes, de cabeza de turco, en un momento preelectoral, porque, como diría cualquier ciudadano, eso canta. Están tratando de cesar, sin causa legal alguna, ajustada a derecho, a la persona que está ofreciendo y dando formación, a la persona que día a día trata de prevenir la corrupción, al que investiga, al que ha soportado, y lo digo aquí claramente, amenazas personales. Albert Rivera a mí me vino a visitar al despacho de mi oficina, me pidió árnica, me dijo que no me preocupara, que no tendríamos problemas, que me apoyarían en todo cuando habíamos tenido discusiones aquí, pero que yo tenía que entender que también les tenía que dar alguna cosa.